Black Friday o Black Fraude. Junto a los descuentos reales también hay falsas bajadas de precios. Descuentos fake, consistentes en carteles donde las empresas inventan precios anteriores que nunca existieron. O precios anteriores que solo se aplicaron en la tienda durante unos días para poder aparentar que ahora les meten un gran descuento. Vemos carteles con el reclamo del Black Friday por todos lados. Grandes almacenes, hipermercados, tiendas de ropa, de productos tecnológicos. Los vemos incluso en clínicas dentales, talleres de vehículos, academias de formación profesional, mercadillos de venta ambulante. Y es que una de las fórmulas más eficaces para aumentar las ventas es anunciar descuentos. Descuentos de un día, de tres, de una semana, de un mes. De hecho, el Black Friday ya no se limita al último viernes de noviembre. Hay establecimientos que prolongan esta modalidad de ofertas con supuestos descuentos al fin de semana, una semana completa, diez días o incluso todo el mes. Si al Black Friday le sumamos los cuatro meses que llegan a durar las rebajas de invierno y verano, los Prime Days de Amazon, los Red Days de Media Mar, los ocho días de oro y la semana fantástica del corte inglés, los días sin IVA y las innumerables ocasiones en que multitud de fabricantes y establecimientos anuncian ofertas especiales, lo cierto es que nos encontramos con productos con descuentos durante casi la mitad del año. Hasta el 80%, dicen algunos reclamos publicitarios. ¿Cómo pueden permitirse poner tantas cosas tan baratas durante tanto tiempo? ¿No será que los meses en que no les aplican descuentos sus precios están inflados? ¿No será que los precios normales son los de las temporadas de descuentos y el resto del año les meten un margen bestial? ¿No será que muchos de esos descuentos son falsos? ¿Quién controla todo esto? ¿Visitan los inspectores de consumo, los establecimientos o sus páginas web unos días o semanas antes de que comiencen las temporadas de descuentos? Me refiero a si los visitan para levantar acta de los precios de una serie de productos y vuelven a visitarlos cuando ya están en marcha los descuentos para comprobar si son reales. Teniendo en cuenta el insignificante número de multas que trascienden contra empresas que falsean esos descuentos en el Black Friday o en las rebajas, tiene pinta de que inspecciones hay bien pocas. Y teniendo en cuenta lo absolutamente ridículas que son las cuantías de las escasísimas multas que han salido a la luz en los últimos años, engañar a los consumidores sale extraordinariamente rentable. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Que los aparatos de casa te espían. Que está echando un kiki y los aparatos se los pasan a la empresa. Y te usa preservativos XXL. Vamos, vamos, vamos. Qué fuerte, qué fuerte. Vamos, yo me he quedado flipado. Oye, por cierto, ¿cómo es posible que cada vez que yo hablo contigo para hablar del programa yo salgo y te puedes grabar por una cámara? No me lo puedo creer. No me estarás espiando. Oye, Rubén, que esto es muy fuerte. ¿Eh? Como salga en un taxi, prepárate que te denuncio. Hombre, hombre, blues narfing, que eres un blues narfing. Por favor, anda. Madre mía, que te pueden estar grabando. Tú imagínate que en vez de estar yo hoy en un taxi, estoy en un garito de sordello. Bueno, me voy a callar. Bueno, que continúe. Me lleva así al sitio ese de las luces rojas, ¿vale? Muy buenas. Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. Ya está aquí el Black Friday o el Blast Freddy, que es como lo pronunciamos paspadilla y un servidor. El 94% de los consumidores cree que no hay suficientes controles por parte de las administraciones para evitar que las empresas nos engañen con falsos descuentos. Es uno de los datos obtenidos de una encuesta de Facua en la que han participado más de 4.000 usuarios de toda España. De hecho, del Black Friday de 2022, solo han trascendido las inspecciones realizadas por las autoridades de consumo y comercio de Cataluña, que han anunciado la apertura de 47 expedientes sancionadores. Aunque sin aclarar todavía que establecimientos es una incógnita si el resto de comunidades realizaron alguna campaña de vigilancia de precios para verificar la existencia de engañifas. La inmensísima mayoría de los consumidores cree que buena parte de los comercios ofertan falsos descuentos en una parte de sus productos. El 68% cree que la gran mayoría de establecimientos intentan timarnos. Los que piensan que son muy pocos los que falsean los descuentos alcanzan solo el 7% de los encuestados. La mitad de los usuarios cree que las grandes superficies son las que cometen mayores fraudes y el 38% consideran que lo hacen por igual, pequeños, medianos y grandes establecimientos. Como dato positivo, 8 de cada 10 consumidores dicen que comparan los precios en distintos establecimientos antes de realizar la compra. Son muy pocos los que se dejan cegar por el anuncio de un gran porcentaje de descuentos y compran sin comparar. Al menos eso es lo que nos dicen los encuestados. Otro asunto. Nos quedamos sin Ministerio de Consumo. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han decidido que las políticas de protección de los consumidores en el nuevo gobierno de coalición tendrán, como mucho, rango de secretaría general, ni siquiera una secretaría de Estado. Las competencias están ahora en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo titular es Pablo Bustinduy. La novedad es que, por primera vez después del paréntesis de la anterior legislatura, Consumo no está en el Ministerio de Sanidad. Está por ver si el nuevo ministro da prioridad a la lucha contra los fraudes masivos, sobre todo teniendo en cuenta que una de las medidas legislativas que llevó a cabo Alberto Garzón fue hacer realidad la reivindicación histórica de Facua de dotar de competencias sancionadoras a la Autoridad de Consumo Estatal. Competencias que comparte con comunidades autónomas y ayuntamientos tras un cambio en la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que se aprobó, por cierto, por unanimidad en el Congreso. Esperemos que el ministro Bustinduy y su equipo asuman las importantes mejoras legislativas y el refuerzo en el control del mercado que necesitamos los consumidores ante los abusos y fraudes de los que somos víctimas. Aunque una de las claves para mejorar el control del mercado no pasa solo por la voluntad política del ministro, sino porque su cartera tenga dotación suficiente de medios técnicos y humanos para poder desempeñar la labor inspectora y el ejercicio de la potestad sancionadora. Y para eso es necesario aumentar el presupuesto de esa rama del ministerio. En lo que se refiere a los avances legislativos, una de las primeras iniciativas que vamos a plantear a Bustinduy es la elaboración de un anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente que contemple el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando las empresas no contesten a las reclamaciones en el debido plazo. Se trata de una ley que venimos reclamando desde hace décadas y que en la anterior legislatura llegó al Congreso pero no dio tiempo a que fuera votada, como igualmente ocurrió en el segundo gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En cualquier caso, ninguna de las versiones de esa propuesta de ley ha contemplado nunca el derecho a indemnización que estamos reclamando. A ver si esta vez sí. Por cierto, el nuevo ministro de Consumo, bueno, de Consumo y otras cosas, ya tiene sus primeras denuncias. No me refiero a que le hayan hecho ya la UFER atribuyéndole delitos salidos de la imaginación de algún ultraderechista. Supongo que para eso todavía faltan unos días. Quiero decir que Bustinduy ya ha recibido las primeras denuncias de Facua por prácticas que vulneran la legislación de defensa de los consumidores. En realidad, no hemos inventado nada nuevo. Hemos presentado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 denuncias contra ocho grandes cadenas de supermercados e hipermercados por aplicar subidas de precios en alimentos con el IVA rebajado. ¿Os suena, verdad? Es la misma denuncia que veníamos presentando cada mes ante el Ministerio de Consumo y a la que el equipo de Alberto Garzón no quiso contestarnos. A ver qué pasa ahora. Recordemos que el Real Decreto Ley por el que se rebaja el IVA en multitud de alimentos prohíbe que las empresas les apliquen subidas por las que aumenten sus márgenes de beneficio. Y recordemos que las competencias para investigar si eso ocurre y aplicar sanciones las tiene el Ministerio de Consumo. Bueno, ahora el Ministerio de Consumo y otras cosas. Así que Bustin Duy ya tiene sobre su mesa las conclusiones de nuestro nuevo análisis sobre alrededor de mil precios en ocho grandes cadenas que hemos realizado en Facua en el mes de noviembre. El 54% de esos precios han subido con respecto a enero, cuando entró en vigor la bajada del IVA y la prohibición de incrementar los márgenes. Y es que la industria alimentaria y las cadenas de distribución se toman esa prohibición a pitorreo porque en los 11 meses que lleva en vigor nadie ha hecho nada ante sus incumplimientos. Venga, Ministro Bustin Duy, estrénese bien. No se vayan todavía que aún hay más. Porque hemos recibido al nuevo Ministerio de Consumo y otras cosas con varias denuncias pocas horas después de que Pablo Bustin Duy tomase posesión de su cargo. Y no solo son denuncias contra supermercados, otra de ellas ha sido contra Ticketmaster, la filia en el España de la principal multinacional dedicada a la producción y venta de entradas de espectáculos. Hemos denunciado a Ticketmaster por obligar a realizar donaciones a dos fundaciones como condición para adquirir entradas de los conciertos que celebrará Luis Miguel en julio de 2024. Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Durante el proceso de compra de las entradas en la página web de Ticketmaster se añadían automáticamente dos artículos. Un donativo de 2,20 euros para la Fundación Real Madrid y otro de 1,10 euros para la Fundación Maestro Cares. Donativos que la web no permitía eliminar. Y no, no se trataba de ningún error informático. En la página lo dejaba muy claro. Este artículo se ha añadido a tu pedido. Para poder comprar las entradas seleccionadas es necesario comprar este artículo, indicado a la página. La legislación de defensa de los consumidores prohíbe que nos impongan el pago de cantidades por productos, servicios o actividades accesorias a las del contrato principal. Así que esas prácticas de Ticketmaster son claramente ilegales. A continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Como venimos haciendo de manera recurrente cada mes, en Facua hemos vuelto a analizar en noviembre casi un millar de precios en ocho grandes cadenas de supermercados del país. Y como cabría esperar ante la falta de control por parte del gobierno, los alimentos afectados por la rebaja del IVA siguen encareciéndose. Si en octubre era el 52% de los precios analizados los que costaban más que a principios de año, ahora en noviembre son ya el 54%, dos puntos más. En concreto, de los 969 precios analizados, 522 son más elevados que en enero. Este mes el mayor número de subidas vuelve a darse en Hipercor, donde se han encarecido el 65% de los 165 precios analizados. Le sigue en segundo lugar Aldi, con subidas en el 64% de los 55 precios analizados. Carrefour ocupa el tercer puesto, con el 62% de los 156 alimentos más caros que a principios de año. Alberto Garzón se ha marchado del Ministerio de Consumo sin atender a nuestras numerosas denuncias por posibles irregularidades en muchas de estas subidas de precios. Esperemos que Pablo Bustindui, nuevo Ministro de Consumo y otras cosas, tenga una mayor sensibilidad con los consumidores y apueste por investigar si las grandes distribuidoras se están forrando a nuestra costa de manera irregular. La Ley General para la Defensa de los Consumidores establece que el Ministerio con Competencias en Consumo es quien puede sancionar prácticas que vulneren normas que establezcan limitaciones en precios o márgenes de beneficio. Recordemos que la medida de la rebaja del IVA a alimentos básicos, impulsada por el Gobierno para este año 2023, prohíbe a las cadenas de supermercados e hipermercados aumentar los márgenes de beneficio, salvo en casos donde se produzcan incrementos concretos en los costes. El presidente Pedro Sánchez anunció hace unos días su intención de prorrogar esta rebaja del IVA a alimentos básicos durante el primer semestre del año 2024. Pero es que de nada sirve anunciar una medida de este calado si luego no se va a llevar a cabo ningún control para garantizar que se cumple. Porque eso es lo que ha pasado hasta ahora. Pese a la incontable denuncia presentada por Facua en las que denuncia una vulneración de la norma, lo cierto es que 11 meses después nadie ha hecho nada para evitar que las grandes cadenas se salten a la piola a esa prohibición de aumentar los márgenes de beneficio. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues principalmente en que a los consumidores cada día nos cuesta más llenar la cesta de la compra. Pero es que además el Estado deja de recaudar muchos millones de euros cada mes. Algo que sirve fundamentalmente para maquillar un poquito los elevados precios que nos cobran en los establecimientos. Mientras tanto, las grandes cadenas de distribución tienen barra libre para aumentar sus márgenes a su antojo a sabienda de que nadie le va a pedir explicaciones. Al menos nadie se la ha pedido hasta ahora. Ya veremos si el nuevo ministro coge el toro por los cuernos. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si compras algo con un supuesto descuento del Black Friday y te das cuenta de que el descuento es falso, no dudes en reclamar. ¿Reclamar qué? Pues que te apliquen de verdad ese descuento. Te pongo un ejemplo. Imagina que pagas 50 euros por un producto al que te aseguran que han aplicado un 50% de descuento. Imagina que detectas que hace unos días antes de que anunciaran el descuento ese mismo producto lo vendían en ese mismo establecimiento a esos mismos 50 euros. ¿A qué tienes derecho? Pues a reclamar que le apliquen de verdad el 50% de descuento. Es decir, a que te lo vendan por 25 euros o a que te devuelvan esos 25 euros si ya has comprado el producto. ¿Cómo reclamar? Bueno, evidentemente debes de contar con alguna prueba de que están engañando a los consumidores con el descuento fake. Por ejemplo, ¿qué hubieras pasado por el establecimiento antes de que anunciaran ese descuento y hubieras hecho una foto a su etiqueta con el precio? Esa foto tiene metadatos con los que puedes demostrar la fecha en la que la hiciste. También te servirá como prueba un catálogo publicitario reciente del comercio donde aparezca ese producto al mismo precio que ahora. Y si habías rastreado la evolución del precio a través de su página web e hiciste un pantallazo, podría servirte también como prueba. Aunque siempre es mucho mejor haber emitido un certificado digital con herramientas como eGarante. También puedes reclamar si el producto tiene un descuento pero no es tan grande como el que aseguran en su publicidad. Puedes reclamar que te apliquen realmente el descuento que prometen. Siempre que tengas pruebas, ya sabes. ¿Pero qué pasa si la semana pasada le subieron el precio al producto y ahora vuelven a bajar el importe que tenía antes? ¿Con ese truco ya pueden decir que tiene el descuento? Va a ser que no. La ley de comercio deja muy clarito que si se anuncia un descuento, el precio al que se le aplique ese descuento debe ser el más bajo que haya tenido el producto durante los últimos 30 días anteriores. Así que no dudes en reclamar si pillas a una empresa intentando engañarte en el Black Friday. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación viene Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una comunidad de vecinos a la que le cambiaron de compañía de gas sin su consentimiento, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o alguien cercano. En 2021 la comunidad de vecinos de un edificio de Guernica, en Euskadi, recibió una carta de su comercializadora de gas, Total Energies, para decirles que les iba a aumentar el precio para el año siguiente. Así que decidieron buscar alternativas en otras compañías. Elegieron a una que les ofrecía una tarifa menos cara. Sin embargo, poco antes de que el contrato entrase en vigor, esa otra compañía decidió de forma unilateral que iba a cambiarle las condiciones contratadas, por lo que los vecinos cancelaron la portabilidad y buscaron a una tercera energética. La comunidad firmó una nueva portabilidad que entraría en vigor a finales de enero de 2022. Lo sorprendente del asunto fue que, dos meses después, recibieron dos facturas por importe de 8.350 euros emitidas por BASER. ¿BASER? Un lío, ¿verdad? Bueno, BASER es la comercializadora que ofrece la tarifa regulada en el grupo Total Energies. En resumen, la compañía con la que la comunidad estaba inicialmente y de la que no quiso aceptar su subida de tarifa decidió trasladar su contrato a una filial. Total Energies tardó más de un mes en dar respuesta a la reclamación de la comunidad sobre lo ocurrido. Y la respuesta fue un poco impresentable, porque se limitaba a plantear que, después de que rechazaran seguir con esta compañía por su subida de tarifas, Total Energies atribuyó a la comunidad automáticamente un contrato con su comercializadora de tarifa regulada al ver que cancelaron la portabilidad hacia la empresa que les engañó con su otra oferta. Sí, les confirmaron a fin de cuentas que les habían cambiado ellos mismos de compañía por la cara sin que nadie lo autorizase. Ante esta tomadura de pelo y la falta de una solución por parte de Total Energies, la comunidad de propietarios decidió asociarse a Facua. Mis compañeros les explicaron que no solo no tenían que aceptar las condiciones tarifarias de esa filial de Total Energies, sino que tampoco estaban en la obligación de pagar nada por esos dos meses de suministro de gas. En resumen, que según la ley, si te dan de alta en un servicio no solicitado, no tienes por qué abonarlo aunque te lo suministren. Así que desde Facua exigimos a la energética que anulase hasta el último céntimo de los 8.350 euros que pretendían cobrar de forma totalmente indebida a la comunidad de propietarios. Tras nuestra reclamación, la comercializadora regulada de Total Energies nos aseguró que el alta se vea producido por un error en sus sistemas. Y como no podía ser de otra manera, salvo que pretendiese que la llevásemos a los tribunales, procedió a anular las facturas. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabó lo que se daba. Terminamos nuestro programa número 32. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Vamos a llamar al manager, que por cierto le han dado un premio Lorca. Seguro que hoy está de buen rollito y no me critica nada el cabrón este. ¡Hola, Sergio! ¡Hola, Sergio! ¡Hey, Rubén! ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo? Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Oye, tienes que disculparme. Es que me van a hacer una entrevista, sí, perdón, por el premio, sí, claro, sí. A ver, que yo no le doy importancia a los premios. Bueno, sí, sí los tienen, pero yo no le doy importancia, así que gracias, gracias, gracias. Oye, que me tengo que ir al plato. Una cosa, vamos a ver, te estás poniendo muy intensito, macho. Acaba de llegar el gobierno y tú ya le estás dando tortazos, por decirlo de alguna manera, al Pablo Bustindui. Mira que Pedro Sánchez podía buscarse ministros con nombres más fáciles. Ese que tú le dices, ministro de consumo y de otras cosas. Oye, dale margen, hombre. No le empieces a hacer denuncias de fraudes, hombre. Vamos a darle un voto de confianza a esta gente, ¿vale? Vale, sí, te tengo que dejar, lo siento mucho. Estoy en un momento pletórico de mi carrera tanto de actor como de manager, así que, vale, venga, hala, hala, chau, 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 chau. Joder, qué intensito es el niño, qué intensito. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.